Y hay otro presidente o expresidente de la república que está tratando de tener éxito como anfitrión de Airbnb. Pensando en vacaciones de alto nivel, el lugar podría ser este. Jardines para eventos, habitaciones de revista, música, comida sofisticada y velas sobre la mesa. Hasta ahí, como cualquier hotel boutique. Pero ningún alojamiento de esta categoría tiene incluida una amenidad como esta. Conocer al expresidente Vicente Fox. Sí, se trata de su hacienda de San Cristóbal, en Guanajuato, y se ofrece en Airbnb. ¿Qué ofrece además de todo este lujo? Básicamente anécdotas. Y para eso seducen a los interesados con una colección de 160 fotografías que promueven la propiedad desde la página de la plataforma. Te quedarás en la casa donde creció el presidente Fox, dice la publicación. Recibirás un recorrido exclusivo por la biblioteca presidencial. Podrás caminar por pasillos con arcadas del siglo XVII y sacarte fotos donde la entonces pareja presidencial lo hizo con artistas, mandatarios y visitantes distinguidos. El alojamiento está diseñado para grupos a partir de seis personas y admite un mínimo de tres noches para ser reservado. Todos los desayunos, comidas y cena son de cortesía. El alcohol y la propina, no, eso no está incluido. Precio por noche por persona, 231 mil 968 pesos. Precio por estancia mínima de tres noches por persona, 951 mil 160 con los impuestos ya incluidos. Las ganancias recibidas por el alojamiento, advierte la publicación, serán para proporcionar becas universitarias a estudiantes de las aldeas circundantes en el programa de becarios del centro Fox. ¿Se cotiza alto el presidente Vicente Fox o dirán que es el justo precio de la historia? Por cierto, la hacienda no admite mascotas. Airbnb. Por si quieres ir. Sí, un fin de semana. Ah, no, tres días es lo mínimo.